Saludo a toda la gente de los centros poblados, los caceríos y a la vez testimoniar mi agradecimiento, mi reconocimiento, porque vamos trabajando día a día visitándolos y estamos recibiendo el respaldo de toda la población en mérito de que están respondiendo justamente a lo que es nuestra propuesta de gobierno. Allí yo tengo que decirte a él y es un contexto que también lo evalúa la población de Marcavelica de todos los centros poblados y caceríos, de que bueno, en Marcavelica están pasando los gobiernos pasan las gestiones, creo yo, sin el ánimo de quererme quejar, pero en virtud de hacer un análisis, lastimosamente los problemas de Marcavelica persisten y es más, yo creo que hay cada día más problemas, no solamente de carácter físico, es decir, no solamente que tengamos, que nos faltan obras de infraestructura, sino que también hay problemas sociales que tenemos que darle solución. Hoy en día los tiempos indican que el desarrollo físico de los pueblos tiene que ir de la mano con el desarrollo humano. Tenemos que conjugar estas dos fuerzas, estas dos actividades para poder lograr pues un distrito donde exista la convivencia social de paz y de justicia social justamente. En Marcavelica es el distrito, creo yo, más extenso y más, uno de los distritos más poblados de toda la provincia suyana, después de Bellavista. Y lastimosamente hasta hoy carecemos de un eficiente servicio de agua potable y alcantarillado. Es más, los pueblos, llámese Mayar, Golondrina, Monterón, Tancarará, Samán, La Quinta, La Noria y la zona rural no tenemos alcantarillado. Y donde hay, en el caso de Vista Norida, por ejemplo, conversaba con mis amigos, el sistema de alcantarillado ha colapsado. En el caso de La Quinta, el proyecto de agua potable está abandonado. Fíjate que ahora hay otra cosa más grave. Hay una inversión de cerca de 40 millones de soles, una obra de agua potable y alcantarillado. ¡Qué caramba! En su momento yo lo denuncié, no porque ahora es que estamos en campaña electoral, ¿no? En su momento yo lo denuncié porque esta obra ya se veía venir, porque desde sus inicios es una obra que se empezó a ejecutar con un expediente mal elaborado. Se debió replantear el expediente, se debió levantar las observaciones. Sin embargo, se siguió ejecutando la obra. ¿Y hoy qué tenemos como resultado? Creo yo que ya se acabó la plata. La obra ha quedado inconclusa, en consecuencia abandonada. Ya ha sido intervinida por la Contraloría. Hay un perjuicio no solamente económico en nuestro distrito, sino que lastimosamente esa obra que con tanto melo la esperábamos, hoy en día, al estar intervenida, no sabemos cuándo se va a resolver. ¿Cuál es, de llegar a ser alcalde de Marcavelica, cuál sería la solución, teniendo en cuenta que ya tenemos una obra intervenida, como estás comentando, y ya no se puede tocar? Exactamente. ¿No? La ley no lo permite a ninguna autoridad. Entonces, ¿cuál sería la solución ahí? ¿Qué plantearías con un nuevo proyecto? ¿Cuál es la solución que le darías a la gente de Marcavelica? Según yo leí a través de unas declaraciones del alcalde, ellos, en todo caso, cuando saben que la obra se había intervenido, creo yo que han tomado la decisión de culminarla, seguramente por administración directa. Después que yo hice la denuncia pública, empezaron a colocar unos postes para dotar de energía eléctrica las casetas de bombeo, así como terminar lo que pasaron en la laguna de exigación. Pero reitero esto, por ahora se ha paralizado. Entonces, nuestra primera tarea va a tener cuál es hacer las consultas necesarias, en este caso a cuatro horas, para conocer en qué estado se encuentra, bajo qué términos ha sido intervenida y qué se tiene que hacer para que esto se solucione. Porque también hay que conocer cuál es el punto de vista de la empresa. Porque tengo entendido de que probablemente las cartas fianzas ya han sido ejecutadas. Porque fíjate, yo tengo actas, yo tengo documentos donde funcionarios de la municipalidad provincial de Suyana, de esta gestión, incluso como algunos funcionarios de la municipalidad de Marcavelica, han certificado dando fe de que la obra ya se hizo en la prueba hidráulica y que la obra está totalmente operativa, cosa que no es. Entonces ahí tenemos que consultar, averiguar en qué estado realmente ha sido intervenida la obra. Si ha sido intervenida con esa ya prueba hidráulica o de repente como inconclusa o con el problema con la empresa que se le debe. Y si no se le debe, también hay que ver por qué se ejecutó, repito, la carta. Esa será nuestra tarea, yo diría quizás hasta titánica, primordial, para exigir que esta obra se culmine de una vez por todas. Porque paralelo a ello, también sabemos que se viene un proyecto de mejoramiento y ampliación de agua potable para Marcavelica, Suyana y Bellavista. Pero fíjate tú, mientras Marcavelica tenga esta obra intervenida por la Contenoría, de esos 300 millones de soles se supone que no va a llegar nada a Marcavelica. ¿Por qué? Porque tú sabes y entiendes de que el Estado no puede designar presupuesto cuando tenemos una obra intervenida. Entonces, yo aquí hago un llamado a las autoridades, no lo hago con el ánimo de repente de confrontar las cosas de ninguna manera, sino yo lo hago como un ciudadano que ama, respeta a sus autoridades, y ama a su pueblo, ama a su distrito, que lucha por nuestro distrito. Y por favor, señores autoridades, yo desde acá les hago ese llamado, que de una vez por todas, pues caramba, déjen a conocer a la población cuál es la real situación de esta obra. Incluso yo hago aquí un llamado a los líderes de opinión, incluso a los que están compitiendo en estas elecciones. También ellos están llamados a emitir su opinión, porque caramba, el quedarnos callados, dicho está, de que nos convierte en cómplices de algo que es irregular, de algo que está mal. Por eso es que yo no puedo quedarme callado. Desde el día 20 de octubre del año 2016, yo convoqué a una asamblea al pueblo en Mayares para dar a conocer lo que se venía. Pero lastimosamente, algunas autoridades no lo quisieron entender y hoy tenemos los resultados. Entonces, con esto yo te subrayo que esa será mi primera tarea. Primero, tenemos que ver en Contraloría en qué estado está la obra. Suyana tiene que, igual, desde el 1 de enero del año entrante, quien sea el alcalde, tiene que también dar una explicación al pueblo cómo está esta obra. Y entonces, conjugaremos esfuerzos para pedir que esta obra, por favor, se retome para que se culmine y esté pues al servicio de la población. Entendiendo de que una de las necesidades más esenciales que sufre nuestro pueblo de Marcabelica con sus anexos, es la falta de agua potable y el alcantarillado, que no lo tenemos, dígase de paso. Mucha gente, pescaramba, tiene su pozo séptico, vive en condiciones infrahumanas. Y esto tiene que, ya pues, de una vez por todas, ya darse la solución que va a permitir mejorar la calidad de vida de la población. Hace algunos años, Marcabelica era conocido por ser un distrito tranquilo, donde tú podías sentarte en una plaza, caminar libremente. No había tantos bares, tantas cantinas como hay ahora. En el tema de seguridad ciudadana, ¿qué propones tú? Yo te decía temprano de que Marcabelica no solamente tiene un problema de infraestructura física, sino también tiene un problema de aspecto social. Los problemas sociales hoy en día, lastimosamente, van en aumento. Y es una realidad que tenemos que aceptarla, pero tenemos que asumirla para darle una solución. Yo no comparto con las autoridades que toman la seguridad ciudadana como un acto represivo. Construir un par, comprar camionetas, comprar motos para perseguir a la gente que de repente comete actos de alterar el orden público. Esa no es la solución. La solución tiene que ir por tres frentes. Lo que yo vengo proponiendo es más. Vengo proponiendo ya en campañas anteriores, porque yo he expulsado en campañas anteriores, y el tipo me está dando la razón. Yo he dicho que en seguridad ciudadana tenemos que trabajar en la prevención, en la persuasión y en la represión. Y en lo que hablamos de prevención es crear espacios para que la juventud esté ocupada su tiempo en cosas útiles para beneficio de ellos y para beneficio de la sociedad. Entonces, por ejemplo, vengo promoviendo la creación de las academias municipales vocacionales y vacacionales de educación, de cultura, de deporte. Hablamos, por ejemplo, tenemos en nuestro distrito profesionales de diferentes ramos, ingenieros, arquitectos, maestros, abogados, técnicos en enfermería, etcétera. Entonces, en época de vacaciones, llámese de diciembre a febrero o de enero a marzo, implementar estas academias municipales convocando justamente a estos profesionales. Destinar un presupuesto que no es un gasto, es una inversión para que estas academias funcionen de manera descentralizada en todos los centros poblados una o dos veces a la semana según podamos elaborar un programa para que hay muchos niños, por ejemplo, que tienen que prepararse para que vayan a la primaria, que tienen que ir a la secundaria, que tienen que ir a prepararse para ir a un instituto, que tienen que ir a una universidad. La economía de los padres de familia no es, digamos, solvente para enviarnos a una academia acá en suyala. Por último, no hay dinero que sea ni siquiera para los pasajes porque la mayoría de la población, padres de familia son eventuales, no tienen un trabajo permanente. ¿Cómo financiarías estas academias? Justamente destinando un presupuesto, vamos a decir, yo he dicho, yo soy muy real y las cosas le digo. El presupuesto de Marcavelica es corto, es pequeño. Correcto, que es pequeño, pero mírame, yo te digo, destinando 8 mil soles mensual no es un gran gasto que vas a hacer porque la publicidad sí tiene para financiar, si yo convoco a 10 profesionales para que trabajen en estas academias, es un ingreso temporal porque sería por dos o tres meses, significa que son 24 mil soles. Y 24 mil soles entonces vas a construir una academia en Marcavelica, en Mayaritos, en Mayares, en Golodrina, en Montero, es decir, vas a elaborar un programa itinerante. ¿Dónde sería? ¿En qué? ¿En tema de infraestructura física? ¿Dónde se realizaría en estas zonas descentralizadas? Muy bien, tenemos locales, incluso tenemos locales que no se les da el valor agregado, no se les utiliza. Por ejemplo, tenemos la biblioteca municipal en Marcavelica, tenemos la biblioteca en Mayaritos, tenemos el salón comunal, el local multiusos en Mayares, tenemos el salón comunal en Mayares, en Golodrina, perdón. Es decir, en todos los centros poblados sí tenemos infraestructura. En Mayares tenemos el llamado colegio viejo, que ahí está para poderlo utilizar. Aparte de ello, por ejemplo, nosotros, ¿qué pensamos hacer para, te decía, para crear espacios a la juventud? Hay que, y tú lo sabes perfectamente, las municipalidades deben y pueden firmar convenios interinstitucionales, en este caso por los institutos, con CENAT, para ir a los jóvenes y otorgarles becas, los del caso de recursos económicos, y ahí puedan estudiar una carrera técnica, desarrollar justamente cursos de carreras técnicas donde estos jóvenes luego sean, pues, útiles a la sociedad a través de una carrera que ellos puedan desempeñar. Por ejemplo, hoy en día, la carrera de mecánica automotriz, mecánica de motos, la carrera del oficio de la soldadura metal mecánica. Hay muchas tareas. En nuestro distrito tenemos fuente de empleo, por ejemplo, en el aspecto de la agroexportación y tenemos un instituto en Bayares, en Binacional, donde lastimosamente no lo promovemos. No hay muchos jóvenes que estudien ahí de Marcavelica, la mayoría son que vienen de otros distritos financiados justamente por su municipalidad. Yo me hago la pregunta, ya en Marcavelica, ¿por qué nuestra municipalidad no promueve justamente la subvención a estos jóvenes que deberían estudiar ahí? Esa es nuestra tarea, a eso apuntamos. Entonces, vamos a tener una mejor calidad de vida para los jóvenes, oportunidades para los jóvenes. Y entonces, cuando ellos van a utilizar su tiempo en cosas útiles, se van a apartar del mal camino, que a veces es la situación que genera los problemas de la inseguridad, como la delincuencia, el pandillaje. Hay que apoyar a la juventud, hay que socializar a la juventud, hay que rescatar a la juventud, no hay que resocializar, si alguien está por algún camino equivocado, hay que darles una oportunidad a ellos. En el tema de San Miguel de Tangarara, pertenece a Marcavelica, vemos por ahí que hay, la municipalidad ha propuesto una marcha y esas cosas, pero parece que no conocen mucho, parece que ya hay estudios, ya hay propuestas, yo pienso que hacer nuevos estudios sobre la antigüedad de Tangarara ya es hasta ocioso, ¿verdad? Entonces, ya sobre los estudios, últimamente, el último estudio que se hizo fue de Teodoro Hampe, no sé si recuerdas, ya falleció, Teodoro Hampe, un historiador reputado, están las bases de los historiadores de Reinaldo Moy, ¿qué propones tú? Teniendo en cuenta que ya hay esta base, ya hay estudios, es indiscutible que Tangarara es la primera ciudad fundada en el Pacífico Sur por los españoles, ¿qué propuestas? Primero, permíteme también manifestar mi molestia con el centralismo piurano, porque justamente son ellos los que están originando esta situación controversial. Tenemos que entender que hay una ley, cuando fue el gobierno del presidente extinto, Fernando Belagón de Terri, que le dio la categoría de distrito histórico a Tangarara, luego, lamentablemente, ha habido un descuido de parte de nuestras autoridades. Entonces, tenemos que proponer justamente ante la Comisión del Comité de la República, que tiene que haber, en este caso, la Comisión de Constitución, ¿no? Ver que se respete justamente esa ley que se dio, para desde ahí, ahí estamos, en todo caso, ahí estamos de una vez por todas ratificando que se repite la ley de la fecha de creación de San Miguel de Tangarara, que le corresponde no solamente por historia y tradición, sino por ley también, porque hay una ley que así lo ratifica. Entonces, yo pienso que hay un descuido de las autoridades. Entonces, formaremos un patronato, justamente, un patronato de la cultura para defender la historia de Tangarara, porque defender la historia de Tangarara es defender la historia de Marcavelica. Hay que entender que, justamente, en los últimos tiempos, Tangarara es una de las siete maravillas de nuestra región. Entonces, hay elementos donde podemos hacer prevalecer a Tangarara para que se la respete como tal. En ese aspecto, yo quiero aquí hacer un llamado a las autoridades de nuestro distrito y del Centro Coro de Tangarara, para que juntos vamos a defender lo que le corresponde a Tangarara. Bien, Augusto, te comentaba el tema de seguridad ciudadana, creo que no fue por otro lado, ¿no? Tiene Marcavelica un área de serenazgo. ¿Vas a implementarla? ¿Cómo lo harías? ¿No? ¿O de repente podría desaparecerla? No sé, después está de... No. El serenazgo tiene que continuar porque es esto, digamos, también cumple una función importante de nuestro distrito y creo yo en todo el país, ¿no? Debe existir el serenazgo. Pero hay que implementarlo. Nosotros hemos planteado un serenazgo multisectorial. Es decir, que no solamente esté integrado por jóvenes que han ido al ejército, que son licenciados, que es lo que comúnmente se estila. Sino que hemos dicho nosotros, un serenazgo multisectorial, por ejemplo, donde... Por ejemplo, tenemos los bomberos que... Ahí hay ciudadanos que trabajan de manera voluntaria, como vemos. Hay que darle una oportunidad a ellos para que integren también el equipo de serenazgo de acuerdos nocturnos de trabajo. Tenemos que tener ahí en el serenazgo alguien que conozca, por ejemplo, de enfermería técnica. Alguien que conozca de primeros auxilios. Porque el serenazgo no solamente se le tiene que mirar como que es la institución que tiene que correr en caso de una represión. No. Sino que, por ejemplo, hay un accidente, hay una emergencia, está ahí sirenado. Entonces ellos tienen que estar preparados cómo acudir a un llamado de un incendio, un llamado de un accidente, levantar un herido. ¿Cómo financiaría esto? Existe un presupuesto. ¿Cuál presupuesto? En realidad no tengo alcance del presupuesto. Sería... ¿Qué te digo? Caería en engañarte. Yo digo... Pero entonces, ¿cómo lo vas a...? ¿Cómo lo vas a sustentar? Es decir... Lógico, tienes razón. El problema es que no vas a generar carga laboral. No vas a generar carga laboral. Entonces, vamos a replantear el serenazgo. Vamos a analizar, evaluarlo. ¿Cómo está? No sé cuánto se integra. ¿Cuánto se integra? Yo veo mayormente, veo a cuatro, cinco, seis en la camioneta, ¿no? Entonces, hay que replantearlo. Porque yo te repito, no todo tiene que ser represivo. No todo tiene que ser represivo. Sino también tiene que ser en otro ámbito, para otras acciones, porque las emergencias son fortuitas. Entonces, tenemos que tener ahí serenazgo, inclusive de la mano con los bomberos, para que estén listos en el momento de una eventualidad. Bueno, el tema del recojo de basura es también un problema álgido en la mayoría de ciudades, ¿no? Marcabélica no es ajeno a eso. A veces nos desplazamos por el lado quizá de Cotillo, ¿no? La Nariz del Diablo, que es un sitio histórico, conocido, podría ser un mirador importante. No ha sido aprovechado. Y la pista llena de basura, ¿no? Llena de todo esto... Un botadero se ha convertido, ¿no? ¿Qué propone esto? Mejorar el servicio de limpieza pública. ¿Cómo? No entiendo yo cuál es la visión de nuestras autoridades, de nuestros gobernantes. No tienen una visión, mira, particularmente yo no comparto de que en las condiciones que trabajan los servicios de limpieza pública. Mira, recogen la basura en un bolquete, y ahí va la gente, en esas condiciones infrahumanas. Yo me hago la pregunta, ¿tan difícil es gestionar o financiar un carro reconector para el servicio de limpieza pública en Marcabélica o en otro distrito? ¿Tan difícil será? Yo creo que cuando hay capacidad, cuando hay decisión, cuando hay voluntad, las cosas se solucionan. Entonces, ¿qué estamos planteando ahí? Por ejemplo, igual, así como te decía, vamos a evaluar Cerenado, también vamos a evaluar cuánta gente obrera tenemos de limpieza pública en Marcabélica y qué tan productiva es. Entonces, tienen que desempeñar un trabajo eficiente, porque es que han dejado que se forme un basurero en el trayecto de Mayaritos hacia el centro binacional. Todo ha sido la zona. Y mira, empezó un vecino de repente que viaja a Talara, yo he tenido la ocasión de ver, baja de la cameleta, de su auto y deja ahí un saco de basura, uno no va a darse basura y anda, mira, hoy ya tenemos como tres, cuatro cerros de basura. Entonces, caramba, ¿dónde está el área de limpieza pública? ¿Quién tiene cargo? Esa jefatura. Entonces, tenemos que decirle que tiene que trabajar con un plan de contingencia, con un plan de trabajo que no descuide para nada la limpieza pública, porque la limpieza pública es de todos los días. Entonces, hay que diversificar las acciones de la gente que trabaja en esa área. ¿Cuántos trabajadores de limpieza tiene la Municipalidad de Marcabélica? Justamente yo estaba preguntando y ni ellos sabían, ni ellos sabían, y me decían que hay cuatro, que hay seis, que a veces contratan, pero creo yo... ¿Cuántas unidades móviles? Nomás, yo he visto que hay un volquete y hay una moto furgoneta, un volquete que pasa cada ocho días, cada quince días. Entonces, ¿cómo renovarías tú el parque automotor, digamos? Exactamente. ¿Cómo lo harías? ¿Con qué dinero lo harías? Ahí va, muy buena pregunta, porque tenemos primero que ver el presupuesto, el financiamiento. Entonces, ahí nosotros tenemos que dinamizar el presupuesto de Marcabélica y gestionar, tocar puertas. El Ministerio de Vivienda, tú sabes perfectamente que cuando ejecuta una obra de agua potable y alcantillado, uno de los componentes es la limpieza pública. Uno de los componentes de lo que significa el saneamiento básico para un distrito, para una provincia, su componente es el área de limpieza pública. Y entonces, el Ministerio de Vivienda bien está para gestionar y que nos apoye en ese aspecto. Mira lo que hizo para Zillana. Zillana mandó, a través de la cooperación Yaica, hicieron llegar estos carros recolidores de basura. Tú lo sabes, ¿no? Pero fue el Ministerio del Ambiente. Ministerio del Ambiente, perdón, Ministerio del Ambiente. Entonces, son correlativos. El Ministerio de Vivienda trabaja acorde con el Ministerio del Ambiente. Entonces, ahí justamente tiene que ponerse de manifiesto la capacidad de gestión. Primero, hacer un diagnóstico de Marcabelica, ¿cómo nos encontramos? Mira, tenemos centros poblados donde no hay limpieza pública. La limpieza pública se hace nada más en las zonas muy cercanas. Llámese Marcabelica, Mayaritos, Mayares y creo que hasta Golondrina. En otros lugares nunca va la limpieza pública. Entonces, primero tenemos que hacer un diagnóstico. Ese es primero que tenemos que ver el problema que tenemos. Conociendo el problema que tenemos, vamos a plantear la solución. Te hago una pregunta de repente un poco incómoda. Tú dices que, te he hecho algunas preguntas y me dices que vas a hacer diagnósticos, que vas a evaluar. Yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo has hecho tu plan de gobierno? Pues no has evaluado entonces la situación de la ciudad de Marcabelica. Claro. Porque, discúlpame, pero la gente ya no quiere autoridades que entren a ver qué hay. La gente, con este tema de audios, con este tema de corrupción, con este tema de malversación, en todo el país, quiere gente que entre ya conociendo el problema. Conociendo el tema. Conociendo el problema y que diga, esto vamos a hacer, así lo vamos a hacer y con este presupuesto lo vamos a hacer. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo has hecho tu plan de gobierno si tú estás evaluando todo? No, no, no. Es que mira, para hacer un plan de gobierno, se hace un diagnóstico. Tú no puedes plantear una solución si no conoces qué problemas tienes. Por eso te digo, ¿cuál sería entonces la solución? No me digas de la solución va a ser evaluada recién. No, no, no. Me imagino que ya lo tienes evaluado. Ya hemos hecho el diagnóstico. Entonces, ¿cuál sería la solución? La solución, ya te vuelvo a repetir, gestionar. Si tú te vas a basar al presupuesto de Marcavelica, lastimosamente no vas a basar, no vas a hacer nada. Porque también hay otro elemento ahí que surge hoy. Las municipalidades del presupuesto que reciben anual deberían priorizar el 70% en gasto e inversión y el 30% en gasto corriente. Hoy es al contrario. No solamente de Marcavelica, sino a nivel nacional. Las municipalidades, lamentablemente, por esa cultura que se tiene de que lo ven a las municipalidades como una agencia de trabajo, hoy en día los presupuestos están al contrario. El 70% es para gasto corriente y el 30% es para gasto e inversión. Es decir, para ahora. ¿Ahora es una reducción de personal en la municipalidad? Por eso te decía temprano. Tenemos que evaluar cuán productiva es el personal. Tenemos que saber cuánta gente hay ahí trabajando. Me decían, y yo ya lo averigué, me dicen que hay 56 trabajadores. Muy bien. Hay que ver si todos están cumpliendo una función productiva. O de repente puede ser que haya una carga laboral que no es competitiva y no es productiva. Entonces, por ahí incluso vamos a sincerar los gastos del presupuesto de apertura de la municipalidad. Y básicamente todo tiene que ser a través de gestión, mi estimado Jair. Aquí hay uno de nuestros seguidores, disculpa que te interrumpa. Dice, primero se debe hacer una reestructuración del serenazgo y poner gente capacitada para esas funciones e incentivar a la misma juventud a la educación de una cultura del cuidado por el bien común de mi población. Se necesita más personal para cuidar a uno de los distintos más grandes de estudiar, al igual que proporcionar los pedidos de estos. No podemos ser ciegos ante la carencia de un organismo como es la base de serenazgo. Es José Ojeda Vázquez, nuestro seguidor de opinar. Si queremos gestionar bien el agua y que funcione el alcantarillado, primero la gente que pague el agua. Eso le falta a Mayares. Porque ¿de qué sirve que digas voy a gestionar ese tema cuando no tienes respuesta de la población, opina Beatriz Benítez? ¿Qué le dirías a ella? En parte de la población tiene razón, y lo que decía temprano, reestructurar el serenazgo. ¿No? Con un serenazgo multisectorial, cuando yo hablo de multisectorial te decía, ¿no? O sea, personal que conozca en diferentes áreas su trabajo. Ya lo expliqué, ¿no? En cuanto a lo que dice la señora del labor potable, es verdad, lamentablemente hay una cultura de no pago. ¿No? Entonces, eso ya no nos corresponde a nosotros. Le corresponde a EPC Grau. EPC Grau es la que tiene que generar una cultura de pago, pero aquí, sin el ánimo de querer justificar, lógicamente. Lastimosamente, a veces hay una renuencia en la población debido al servicio que recibe. Recibe un pésimo servicio. Mira, en Mayares tenemos agua dos horas cada ocho días. A veces hasta los 15 días. Significa que en el mes tenemos cuatro horas. Dime tú, ¿en qué parte de Suyana, por no ir a otros lugares de comparación, pagan 15, 20 soles de agua por cuatro horas mensual? O sea, al mes tenemos cuatro horas de agua. Entonces, a la gente ve eso, como que le multiplica. Vas a empapelar también a la EPC Grau, como lo han hecho los alcaldes de Suyana, denuncia tras denuncia y se va haciendo una bola eso. Y al final, ¿de qué sirve, pues, denuncias, ir a las fiscalías, todo, cuando el problema no hay ninguna solución? ¿De qué sirve decir, se va a denunciar el problema? Las denuncias vienen desde hace 12, 15 años, ¿verdad? Exactamente. No tanto en las denuncias, sino primero, lo te decía temprano, hay que solucionar el problema de la obra que está abandonada. Ese es vital. Solucionar el problema de la obra que ha quedado inconclusa y abandonada. Una vez que se transfiera a EPC Grau, la municipalidad, en este caso el alcalde como representante legal que tiene que garantizar, y a mediador del distrito, y que tiene que garantizar el bienestar de la población, pues, caramba, no tanto que se convierta, digamos, en el canserbero de la EPC Grau, no, sino que como representante legal, pues, tienes que exigir a EPC Grau y velar por el servicio de la población y ver, pues, en qué está fallando. De repente, en la fuente de captación. Ya no se puede quejar de la infraestructura, de lo que es esto, las líneas de impulsión, las líneas de acometido, porque es una obra justamente que tiene que quedar expedita, ¿no es cierto? Entonces, le diremos EPC Grau, tú cumple para que la población cumpla. Desarrollaremos un trabajo de sensibilización. Lo importante en el tema de generar recursos, ingresos para las instituciones públicas, para la población, es el turismo. Y Marcabélica tiene muchos atractivos turísticos. Lamentablemente se carecen de vías de acceso, de servicios básicos, ¿no? Te puedes ir a, de repente, como te decía, a la nariz del diablo, ¿no? Es un basural, y hay inseguridad, hay bastante delincuencia. La misma Tangarará. Para ir a Tangarará tienes que pasar hasta el río Embote, te expones, ¿no? Tienes que darte la vuelta por el lado de Monterón, y es una hora y media, una hora mínimo, llegar a Tangarará de Subiana, ¿no? Hablamos tanto y nos regalamos las vestiduras de decir, sí, vamos a promover el turismo y todo eso, pero, ¿cuál sería tu propuesta en ese aspecto, no? Mira, para mejorar las truchas carrozables, Marcabélica no tiene absolutamente nada de maquinaria, mira, qué pena, mira. La maquinaria que dejaron gestiones anteriores, lejos de haberla repotenciado buscando el financiamiento respectivo, me informaba que parte de ella la habían rematado como chatarra. No es posible que siendo Marcabélica, primero, un distrito netamente agrícola, segundo, un distrito bendecido por Dios, tú lo acabas de decir, tiene importantes fortalezas y recursos turísticos, en este caso el Cerro Landarí del Diablo, la Villa Histónica de Tangarará, Agua a la Leche, el Angol, Coto de Casa, amigo. Yo conozco, yo he recorrido el distrito de Marcabélica hasta el último rincón, la Quebrada Fernández, hermosos lugares, amigo, pero tú lo decías, nuestra debilidad es justamente la vida. No puede ser turismo aquí, no puede ser turismo aquí. Está el gobierno regional, está el gobierno municipal provincial, entonces he visto que en los últimos tiempos, lastimosamente, no hay ese trabajo corporativo, desde la región, desde la provincia, y Marcabélica que ponga lo que le corresponda, para, yo he ido a Maestral, he ido al gobierno regional, y veo que hay maquinaria, maquinaria, la surregión siempre dota de combustible a las municipalidades, entonces, caramba, ¿por qué no gestionar maquinaria para mejorar las trochas carrozables? Es lo primero, hay un proyecto, gracias a Dios, que se está haciendo a través de ProDias, va a haber un mejoramiento de la vía de acceso desde Mañárez hasta Angolo, así como hacia la zona de Pájaro Ovo, en buena hora, muy bien. Entonces, vamos a ser uno de los vigilantes, para estar de cerca en la gestión, para que esto se desarrolle lo más pronto posible. Amén de ello, pues, también tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde, te decía, es de claro, gestionar maquinaria, pedirle la colaboración, el apoyo, como se le quiera llamar, a la surregión, al gobierno regional, a la municipalidad provincial de Suyana. Es decir, tenemos que tener un alcalde que sea un peón más, no un alcalde de saco y corbata, no un alcalde que ande bien planchadito, no. La gente me conoce, yo soy un hombre de campo, de a pie, como se dice, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser un obrero más que en la gestión, estar tocando puertas. Si tú nos salgas a tocar puertas, amigo, pues, pasarán cuatro años y seguiremos en lo mismo. Aquí tenemos que poner de manifiesto nuestra capacidad de gestión, poner de manifiesto que nos hemos preparado para hacer una buena gestión municipal. Bien, una seguidora, Ángela Sánchez, dice, acá en la Ramón Castilla, que es la avenida principal, solo se le conoce por el nombre, usted dice. Problemas hay muchos, pero pocas son las personas que lo conocen ahorita, puede decir, voy a hacer esto o aquello, pero si no conoce a su pueblo, mucho menos va a conocer los problemas. Ángela Sánchez, ¿qué le responde? Muchas gracias, la señora Ángela Sánchez, la señorita, con todo respeto. Muchas gracias por su apreciación, es importante. Hay personas que no me conocen físicamente, es decir, en persona no me conocen, pero yo sí tengo que decirte que, gracias a Dios, soy, creo yo, uno de los pocos que está siempre defendiendo a nuestro distrito. Y lo he dicho a través de mi medio de comunicación en el cual yo trabajo, siempre estoy para levantar la voz en nombre del distrito. Y bueno, en los lugares que no me conocen físicamente, estoy yendo a visitarlos justamente para compartir con ellos nuestra propuesta de gobierno municipal, para escuchar de ellos sus sugerencias en buena hora. Por ejemplo, hablamos de la Ramón Castilla. No es posible, caramba, que una vía prácticamente internacional. Entonces, ahí falta de muñeca, falta de gestión, porque hay que exigir. Hay que exigirle a pro vía zonal, porque eso le corresponde a pro vía zonal. Así como ha mejorado el recapeo de la Panamericana, desde Lóbulo Turicarami hasta Talara, y bueno, todos los lugares que han pasado. Igual pues, también tiene que, acá es urgente, ya se elaboró el expediente, tenemos que acá exigir de que de una vez por todas se haga esta obra. Esta es una carretera internacional. Ahí no puede intervenir la municipalidad en el aspecto económico, pero sí en gestión, sí en exigir. A pro vía, yo te decía temprano, tú como alcalde eres el representante legal de tu distrito. Entonces, tiene que decirle a las entes superiores, por favor, este es mi distrito, este es el problema que tiene, y a usted le corresponde solucionarlo. Acompáñenme, ayúdenme, apoyenme, porque yo quiero darle una mejor calidad de vida a mi población. Bien, Augusto. Finalmente, un minuto para que tú puedas dirigirte a las personas de Marcavelica y decirles por qué deberían votar por Augusto Chiroque Numura para alcalde. Saludo a mi gente de Marcavelica, a todos los centros poblados, caserillos. Yo he recorrido mi distrito y aún lo sigo recorriendo día a día y conozco las necesidades que tenemos ahí en nuestro distrito. Son 30 años que vivo ahí en el distrito y he visto cómo pasan los gobiernos y los problemas siguen presentes. Yo creo que ha llegado el momento, amigos, de que asumamos con mucha responsabilidad el gobierno y la gestión. No podemos seguir en la improvisación, no podemos seguir en el atraso que hasta hoy se vive, por favor. Incluso para ser candidato no solamente tienes que elaborar una lista a la más que nunca, como dice Criemente. He sido muy cuidadoso, siempre que he participado, de llevar a vecinos que se identifiquen con su pueblo, que tengan una trayectoria de dirigentes, que tengan una trayectoria en el aspecto social, en el aspecto solidario dentro de su pueblo. En ese aspecto yo creo que el movimiento regional de seguridad y propiedad que estamos liderando en Marcavica está llevando al mejor equipo que garantiza una gestión de puertas abiertas, que garantiza una gestión transparente. La gente que me conoce puede dar testimonio de mi persona. Yo no aparezco en elecciones municipales, solamente en campañas electorales. Soy un ciudadano que siempre está ahí presente para defender al distrito, para defender a los pueblos. Soy un ciudadano que siempre está ahí para contribuir solidariamente en lo que humanamente uno pueda hacer. Porque se trata de eso. No se trata solamente de aparecer en las elecciones municipales. Yo quiero decirles a Marcavica que tenemos una de las mejores propuestas, por no decir que tenemos la mejor propuesta municipal. Y aquí también yo resalto lo que tú has dicho. Es verdad, todos hemos hecho un diagnóstico para tener una propuesta municipal. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de que yo garantizo gestión. Porque gracias a Dios nos hemos preparado y sabemos cuál es el procedimiento, cuáles son los entes a donde hay que acudir para gestionar recursos, para buscar el financiamiento. Porque si nos limitamos a administrar los recursos de la municipalidad, lastimosamente son ínfimos y es más, muchas veces se atomiza. Y entonces es por eso que no se pueden solucionar los problemas que tiene Marcavica. Por ejemplo, yo vengo reclamando, hay que promover las obras por impuestos. En Marcavica, por un lado, no hay obras por gestión. En Marcavica no hay obras por gestión. Yo conozco dos obras por gestión. El Colegio Rosa Cardón de Guarderas, que la dejó la gestión que va de cáncer del extinto alcalde Lule Floriano, que está en la gloria de Dios, y que fue un muy buen alcalde. Y el Colegio, perdón, y el Fuencio Coloma, que lo hizo la subregión Luciano Castillo. Son las dos obras por gestión que yo conozco. Si alguno de nosotros no conozco, pido una disculpa en el caso. Pero entonces hay que gestionar y hay que promover las obras por impuestos. Muchas gracias, un abrazo y los invito a que marquen los cuatro bolitos este domingo 7 de octubre. Muchas gracias.